Bueno, ¿tenemos invitada? Sí, así es. Vamos a recibirla a ella, que nos va a contar del mundo de la equitación. ¿A usted le gusta la equitación? ¿Vos sabés qué me gustaría practicar algún día? Nunca es un... Todavía es un área que no descubrí. ¿Pero? ¿Quién dice? Bueno, vamos a preguntarle a ver qué nos cuente en primera persona. Vamos a dar la bienvenida a ella. Ella es modelo, ella es influencer. Vamos a dar la bienvenida a Sol Palmer. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Gracias. ¿Todo bien? Ay, es muy hermosa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Muy bien. Me alegro. ¿Qué significa equitación? Es un deporte. Un deporte. Un deporte que se practica, en este caso, con un equino, con un caballo. Por eso, equitación. Ah, Dios. Dios, Dios. Todos los años son premios. Siempre comparte todo. Bueno, ¿qué trajiste tu premito para el fin de semana, Sol? Esto fue el fin de Rafaela, en el jockey. Sí. Que salí subcampeona de... De... De bueno, de la altura que salto. Así que bueno, nada. Ay, qué espectáculo. ¿Cómo se llama tu caballo que te acompaña? Classic Boss. Ay, me muero. Qué billete. No, es un genio. Ahí, a ver. Tranqui, tranqui. Classic Boss. ¿Y cómo se eligió el nombre? Mira, no es mi caballo, me lo prestan para poder realizar el deporte, saben que es un poco elevado el presupuesto para practicarlo. Entonces, la verdad que en el hípico me dan una mano gigante, tanto las propietarias, o sea, la propietaria del caballo, como también mi entrenador, mis amigas, todos, tipo, ayudándome a que lo practique. Ahí estamos viendo imágenes. Sí. Sol, ¿cómo surge este amor a la equitación? Desde chiquita. Mi papá me llevaba al régimen. Mi papá se dedicó a que yo haga literal todos los deportes que vos te imaginé. Ajá. 12 deportes en total hice en mi vida. ¿12 deportes? Sí, un montón. No fue uno, no me iba a fue otro. No me quería ni mi casa. Puede decir que no. Vamos, nena. Puede decir que fue un mensaje que no, mami. ¿Pero a tu papá también le gusta el deporte? Sí, sí. Mi papá se dedicó a que yo haga todo, desde inglés hasta todos los deportes que vos te imagines, pero siempre fueron deportes individuales. O sea, gimnasia artística, su cinturón negro de taekwondo, patín, canotaje, natación, equitación, acrobacia aérea, danza, clave. No, bueno, y así puedo seguir. Qué lindo. De todo, de todo como que para que sepa y pruebe. Esa fue la realidad. Y bueno, entre mis deportes fueron gimnasia artística, toda mi vida que lo amo, pero bueno, por lesiones tuve como que dejar. Y bueno, y equitación que lo hacía de chiquita. Después tuve que también dejar porque mi instructor, que era del regimiento, lo trasladaron. Vieron que se los traslada a otros sectores. Entonces, bueno, tuve que dejar. Y ahora hace dos años volví a practicar el deporte y ahora lo practicó como una deportista. Qué bueno. Bien, todo, todo. También tengo el apoyo. Ahora pude lograr ingresar con la ley de esponsorización del Instituto de Deporte. Entonces también gracias a ese beneficio. No, sin duda. Gracias a ese beneficio yo hoy puedo estar viajando y competir y nada, es hermoso. Qué bueno. Soy, y comentarle los beneficios a la gente, bueno, que sepa de la equitación. Cuáles son los beneficios que has logrado vos también en estos años personalmente, ¿no? En este deporte. Sí, el deporte, a ver, existe múltiples, ¿cómo te explico? Beneficios. Beneficios del deporte porque el equino, el caballo, es un animal muy sensorial. O sea, ¿sabe? Hasta cuando estás bien, cuando estás mal, cuando estás nervioso. O sea, todo. Entonces, lo que te ayuda al deporte, que para mí es mi cable a tierra, es dejar de lado lo que te está pasando. Porque si no, el caballo lo va a sentir y, o sea, se ponen nerviosos y te pueden tirar y no. Entonces, uno de los grandes beneficios del deporte es eso, aprender cómo ponerte vos secundaria. Decir, bueno, no, ahora lo voy a practicar, ahora tengo que centrarme en esto. Con toda la mente. Con toda la mente y sentimientos, todo. Porque el caballo te percibe de acuerdo a los latidos de tu corazón. Ah, miren. No, 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 es impresionante el oído, la audición de los caballos. Por eso los caballos se utilizan mucho también en las constelaciones, en la equinoterapia. Sí, sí, sí. El poder que tienen ellos. Bueno, una vez me contabas, bueno, nos contabas en la expo vino, creo que estábamos hablando. Ella, bueno, estábamos con un grupo de gente conocida y estábamos hablando y ella nos contaba de cómo tiene que tratar a su caballo, digamos. Es como que le tiene que dar un premio, cómo era que le tenía que dar de comer. Obvio, no. A ver, vos para que un caballo esté bien, tiene que estar mentalmente y físicamente bien para practicar el deporte. Entonces requieren un montón de cuidados, tanto de que duerman en un box con ventilador hasta que se los desbase, se los mantenga, veterinario. Todo el control de salud. Sí, duda y duda. Aparte el deporte regula muchísimo eso, muchísimo. Antes se lo veía como con todo esto de la protección animal y todo eso, como que se ataca un poco el deporte. La realidad es que no saben el detrás que lleva el deporte y los cuidados que tienen, en este caso, en nuestro hípico, los caballos. No, no, no es impresionante. Imagínate de todo el cuidado que ellos requieren y uno después ve a esos caballitos sufriendo y todo lo que ellos sienten. Imagínate el dolor que te genera. Ya hay pensarlo nada más, así como vos decís, ellos sienten todo con el corazón, con el cuerpo, sufrir esos maltratos que uno ve en la calle, en los carros, ¿no? No, no, no. Al principio, realmente yo me pongo muy mal y como que, o agarrarme con el tipo, mirar para el otro lado y más de lo que publicar. Fui a hablar hasta con el subsecretario de ambiente, estuve reunida con él, se hicieron proyectos, o sea, trato de hacer cosas porque realmente a mí me pone muy mal, pero tampoco, o sea, no es algo que yo lo pueda regular. Claro, exactamente. Es muy complicado porque también tiene que ver mucho con la clase social, qué va a hacer esa gente si no tiene la atracción a sangre. Es como que... Es todo un tema. Es todo un tema. Es todo un tema porque aparte es un hilo muy finito, digamos, también. Es un hilo muy finito. Pero me parece que hay que cuidar a los animales, porque tanto que estamos hablando de los animales, que no lastimarlos, que no andes, porque a veces también en la calle le puede chocar un auto, al lado del auto le choca el caballo. Es un despelote con el colectivo. Claro, pero imagínate cómo no estamos tampoco educados ni sabemos cómo son los caballos. Exacto. Ella que practica el deporte sabe cómo es, ¿no? Imagínate, hablando de lo desarrollado que tienen ellos, el sistema sensorial, lo que deben sufrir ellos en las calles acá con los colectivos, con las bolsas. Los ruidos, los ruidos. Se los acostumbra. O sea, vos al animal lo acostumbras a... O sea, el perrito que vive en la calle no es el mismo que el que vive en una casa cerrada hermética. O sea, ellos se acostumbran. Así todo está mal. No, no, no. No debería ser así. No es su hábitat tampoco. No es su hábitat, pero aparte de eso, es peligroso para el peatón, es peligroso para el conductor, es peligroso para ellos. De hecho, con un carro, ¿qué haces? Nada, nada. ¿A qué seguro reclamas? No. Ninguno, ninguno, ninguno. Ese es el... Por ahí viene la mano, por ese lado lo tratan como de agarrar por el lado del municipio, porque tampoco, si bien hay como una especie de ley que regule la atracción a sangre, no hay nada. Exactamente. Realmente no hay nada que lo prohíba. ¿Dónde realizás tus prácticas? Yo lo realizo en el Club Bípico Santa Catalina en Corrientes. Ah, mirá. Allá voy. ¿Cómo es la rutina, tu rutina? Mi rutina es, hoy por ejemplo, vengo acá, después tengo que ir a hacer unas cosas en la oficina, no sé qué, vuelvo, me cambio y me voy. Ah, ya te vas. ¿A cuántas horas estás? ¿Eh? El deporte se practica una hora, o sea, el caballo se cansa, lógico, uno también no sabe lo que es estar ahí arriba. La gente que dice que todo hace el caballo, por Dios, necesita... ¿Te duele, pompo, que no? ¿Qué? ¿Todo, no? ¿Todo te duele? Todo, pero porque es mucho desgaste físico. Imagínate, vos estás manejando un animal de 500 kilos con tus piernas. Por favor, piénsenlo, ¿cómo hacen? ¿Cómo haces para que trote cuando vos querés, cuando galope, cuando vos querés que salte? Ay, qué trabajito. Que lo tenés que doblar, que acá, porque, a ver, las competencias de equitación son recorridos. No vas a seguir derecho nomás, ¿viste? Claro. Se iba, se iba para otro lado. No, sí, tal cual. La gente quiere decir, ay, si te subías al caballo y no haces nada. Claro, ponés primera y se va al caballo, ¿viste? Por favor, te pido, subiste, claro, porque la gente, qué sé yo, está acostumbrada al paseíto. Exacto. No me falta como va también. Claro, pero todo, te tenés que mover. No, no, no. Ay, los amo, son tan hermosos. Siempre es gente que tiene el caballo. Ay, te demuestran cariño con los que estás. Sí. Sí, sí, te lo demuestran de mil maneras. Desde dejarte estar arriba, sabiendo que te pueden tirar. Claro. Hasta obedeciéndote todo, todo el tiempo. O sea, llegás y escuchan tu voz y ya empiezan como a relinchar. Ay, me muero de amor. No, sí. No, son como los perros, no. Ellos no mueven la cola. Pero hacen eso. Pero relincho. ¿Cómo te hacen los la voz? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen? ¿Cómo nunca va? ¿Qué? Igual, igual. Te juro que me salí. ¿Qué más la foto? Igual, la foto. Porfa. Una yegua, una yegua. ¿Y cuántos días vas? Y dos veces por semana. Pero como lo disfruto tanto, trato de ir todas las veces que pueda. Mi entrenamiento son dos veces por semana. Pero... Ahora estoy yendo... Ahora que me separe. Ah. Tengo más tiempo libre. ¿Tienes un pañuelo? No se merece. Escuchamos. Acá el chisma la orden del día. Para que ya... Para que acá está el mate. Hola. Oquito con lo que preguntaba. Sí. No, no, no. Por favor. Por favor. Mi vida. Está bien. Me quedé chupita. No, pero re bien. Ah, re bien. Bien, 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 bien. Ah, es importante. Buenos términos. Buenos términos. Muchos años en relación a lo que te decía. ¿Y cómo era el muchacho? ¿Y cómo era el muchacho? ¿Empecé a buscar Tinder? Ay, no. No necesita. Con lo hermosa que es. En serio. Ese Instagram debe estar. Mirá. Arre, papi. Arre, papi. Papito. ¿Cuáles son las condiciones, los requisitos para la premiación en este deporte? Bueno, primero no tener ningún tipo de falta. Vos en el recorrido lo que tenés que hacer es, te dan un tiempo. En mi categoría te dan un tiempo. Que vos tenés que hacer ese tiempo exacto que se calcula. Esto es más matemática pura. Se calcula por la cantidad de kilómetros y batidas y velocidad que debería ir el caballo y saltar. Es como que todo un tema. Y bueno, eso. Primero eso. Empocarle al tiempo. Segundo, no tirar, no hacer faltas. Que es tirar palos, perderte en el recorrido, que se tenía el caballo porque no quería saltar. O sea, es todo un tema. No es tan fácil. Y bueno, la lotería del tiempo es una lotería. Me encanta la vestimenta que usan. Ah, ¿estés? Sí, es muy hermosa la vestimenta. Igual nosotros, las amazonas, nos quejamos un poco del bridge blanco. Ah, bien, muy bien. Bridge blanco es el pantalón. Es para practicar un deporte. Que está en la tierra, claro. Que está en la tierra, claro. Si o si te ensuciás. ¿Por qué blanco? Y porque así es el uniforme hace años. Laser, chomba con cuello, moe, creo que se llama el cuello. Cuello mao. Mao y bridge blanco, bridge beige. Botas negras y casco. No, es divina. No, no, no. Es como para salir a la noche. Es muy pituca, me encanta. Es pituca, ¿no? Es todo el show entero. Aparte ellos también. O sea, fíjate el mandil de color, las orejeras. Fíjense que ahora cuando muestra... Sí, con blanco, borde... No, todo, ¿lo sabés? Está de punta en pie. Mirá, mi amor. Después del otro... Me ganas de besarlo. Después tiene el otro que es el polo, ¿no? Que también te gusta ver si juega con... Exacto. El polo sin pie. Que también no, vestimenta o no. Tiene parecida, ¿no? La vestimenta. Sí, son similares. También utilizan bridge y... No es incómoda esa ropa igual, ¿no? Para... No, en absoluto. No, la he hecho justamente para eso. Justamente para eso. Por ejemplo, el blazer que tengo puesto ahí es de un material que es súper elástico. Entonces vos, tipo, podés hacer movimientos y no hay problema. Fíjate que ahí en el video muestra el bridge. Bueno, ese, por ejemplo, es un bridge. Sí. Ah, mira. O sea, es bridge también porque trae toda una goma acá para que vos te puedas adherir bien a la montura. Pero tenés tipo leggings. Ese, por ejemplo, es un leggings. Es una calza, pero de equitación. Y también viene para concurso, que si o si es beige o blanco. Mi vida como sal. No, él es un crack. No, es un crack. Me encanta. ¿Y cuál es tu mayor anhelo? En el deporte. Ajá. Y poder a corto plazo poder ir a Buenos Aires a competir, a concursar, que realmente es algo muy lindo. Ahora estoy por cumplir uno de mis grandes anhelos, que es ir ahora a Rosario. Que bueno, por eso, gracias al Instituto de Deporte puedo ir. Qué bueno. Qué bueno. Y bueno, y a todas las personas realmente que me apoyan en el deporte, que son unos genios, todos mis amigos y amigas. Pero mi gran anhelo es poder ir a los leggings, que es muy raro que alguien pueda llegar, porque son como torneos que se hacen en Miami, en París. O sea, vos ves los leggings y está tipo el caballo y atrás la torre Eiffel. Claro. Ay, qué lindo. No, imagínate, vos para poder ir a eso tenés que trasladar el caballo a un avión, estadía del caballo, tu estadía, tu comida. O sea, realmente son. Es doble el gasto o triple, cabrón. Triple. ¿Triple? ¿Cuánto? No, no, no. El estadía del caballo sale más cara que de una persona. Vos tenés estadía del caballo, el transporte del caballo, la comida del caballo, el peticero que sí o sí, o sea, el cuidador que tiene que ir con el caballo, porque vos para subirte tiene que estar tipo en punta en pie. O sea, lo tenemos a Marito en el libro, un crack, Marito es un genio y los tiene. Él es el cuidador de los caballos. Claro. Y él los tiene tipo de punta en plazo. El caballo es la estrella. No, no, no. Es una ley y gaga el caballo. No, no, no. Está mejor que cualquiera de nosotros. Sí, no, no. Nos contaban esa vez también de los domadores. Claro. También, también. Tenés los domadores. No, no, no es un mundo realmente aparte para disfrutarlo. Pero bueno, es un deporte muy caro. Realmente es un deporte muy caro. Yo, sin la ayuda, por ejemplo, del instituto no lo podría hacer hoy. Claro. Porque es caro. Pero bueno. Se puede decir cuánto es, cuánto es, cuánto es, cuánto es, cuánto sale, por ejemplo, una cuota o cómo es. ¿Cuánto me salió el viaje ahora, por ejemplo? No, por ejemplo, cuánto es para competir, una competencia. Claro. Para arrancar, por ejemplo. Claro, la competencia ahora hay más de 250 mil pesos. Claro, por la comida, el caballo, por todo lo que hay que cuidarlo. Todo, la competencia que tenés que pagar. Por el caballo. Claro, no. Aparte de mi estadía, mi comida, o sea. Claro, sí, sí. Y para arrancar, empezar el deporte. No, tenés una clase, te sale 3 mil, 4 mil pesos. Claro, para probar. Sí, sí. Claro, después tenés que pagar la cuota del club. Hoy, a ver, el club realmente es un club muy hermoso. Y creo que debe ser uno de los clubes más baratos. ¿Del mundo o del país? Porque no se cobra, o sea, la cuota creo que es de 5 mil pesos teniendo caballo. Teniendo caballo, no es nada. Y así todo. Claro, para lo que es comer caballo por día. Y se hace todo. Claro, no, eso es todo aparte. Igual vos para entrar a ingresar a un club, a cualquier club, club regata, el que sea, vos pagás una cuota. Exactamente. Y aparte la disciplina. Bueno, en este caso se paga nada. Dos mangos con 50 para hacer un club hípico. Y con ese dinero se trata de mantener. Lo sé porque estoy en la comisión. Entonces, realmente se hacen malabares para que se pueda practicar el deporte en el club. Y así todo el club está hermoso. Los invito a todos a que vayan a conocer. Vamos a ir un día a hacer una casa. Sí, seguimos con las invitaciones. Ay, nunca van. Hasta ya se dio cuenta, Lili. Hasta ya se dio cuenta, Lili. Lili, por favor. No, no. Vamos allá. Vamos a hacer algo. Dale, vamos a organizar. Organizamos y vamos a una clase, ¿te parece? Preparamos mates, todo. Que haya un caballo bastante grande que aguante ese gato cuerpo. Ay, tenemos. Pero ya miramos. Sí, claro. Nosotros vamos a mirarte porque todo me caigo detrás. Te voy a mirarte. A ver, te sos arriba de un caballo. Me muero. Ay, no, Lola, en el caballo. Ponle caballito pobrecito. Un caballo que sea grande porque el gato no va a estar temblando. Pabas un burro. No, 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 no. Pero vamos a organizar con ella. Vamos a conocer ese mundo, ¿no? Sí, me gusta. Un día que haya sol. Sí. Igual, traten que no haga tanto calor porque un veranito te quedé movido. Sí, es un montón, un montón. Pero bueno, es para un caje del oficio. Un lugar más que va. Anoten en las preguntas. Anoten, chicos, anoten. Hasta el 2025 te mueven los lugares para visitar. Bueno, vamos a nuestro momento tarot. Te van a tirar las cartas, Sol. Exacto. Así que, ¿qué momento, Sol? ¿Yo puedo tomar un mate? Sí. Por supuesto. Por favor. Sí, la loca del mate. Ah, bien. Si toma mate arriba del caballo, ahí estábamos viendo. Ah, también, mira, me muero. ¿No viste que estaba tomando mate arriba del caballo? No, me muero. A ver, en el amor. A ver, por favor, por favor. A ver, a ver. ¿Qué canta que vos quedas? ¿Abajo, arriba, en medio? ¿Corto como quiera o saco? Saca una cantita más, la que vos quiera. A ver. Ahí tiraba todo el vaso. Ahí, ahí, ahí. Muy bien. Si me cogí, es el día de... Oh, el 74. El 74. El 74, a ver. A ver, a la cabeza. Es como un diablito, así como fuego. Vení, vení. Sí, sí. Bueno, ¿de qué signos sos vos, primero de todo? Aries. Aries. Corazón, que sos fuego, mami. Mira, soy igual que yo. Cachi, fachi, bueno de todo. Sí, mira. Esta carta te representa que es una mujer muy guerrera, muy luchadora, luchadora. Sos muy así como muy, bueno, tienes mucho fuego. Sos muy sex appeal, ¿sí? Tienes mucho sex appeal. Ya sé que estás separado, más allá que lo contaste y más allá que la carta me está diciendo que también te separaste hace poquito, sí. Pero hay como que cuesta saltar, digamos, cuando tú eres pareja. ¿Puede ser o no? O ya soltaste todo directamente. Tenemos muy buena relación, pero... Pero esa buena relación... No, 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 no. Hay que celebrar el día, hoy el día, ¿viste? Pero desde frío. ¿Mucho tiempo estuvieron en pareja? Cuatro años. Y muy linda relación. Qué linda. El hecho de habernos separado hace poco, es cuidarse. Es acuesta, acuesta. Cuando uno tiene mucho a alguien. No, no, no. Hay mucho cariño, pero estábamos como en caminos diferentes, entonces... Exacto. Por eso te digo, por ahí no sé si tanto, pero sí que hay respeto. No, hay como una... se quieren, digamos. Sí. Pero puede ser que pase tarde o temprano una cosita y después se vuelve. ¿Cómo, cómo, cómo? Como que se ve... Porque pasa eso, hasta que corte el lazo. Hay que cortar con la incomunicación, no cortar la comunicación. Contacto cero, dices. Exactamente. Pero veo que acá el año que viene, muy bien el tema de los rosarios. Muy bien, viene muy bien afectado. Y lo que es con el tema de amor, el año que viene, pues sí que hay algo. Hay interesante. No queda nada para el año que viene, te aviso. Sí, no te faltan pocos meses, dijo. Cuatro meses. Este momento es como que vos disfrutes la soltería. Ok. Disfrutar la soltería, si querés, chonguea, chonguea, si no querés, chonguea, no chonguea. Amistad con el caballo. Pero con esa cara tan hermosa que tiene, por favor, que disfrute la vida. Pero disfrutada, mi amor. ¿Por qué la tenés mi vida? Veinticinco. Pero veinticinco. Sí, por favor. Sabe acá el sol de veinticinco años. ¿Cómo no tengo veinticinco? ¿Cómo no tengo veinticinco? Otra cosa. Dios mío, qué buen tiempo. Bueno, Sol, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Por favor. Ay, yo lo conozco a Sol de que es chiquitita. Sí. Pero es muy chiquita. Muy chiquita. Sigue siendo chiquita. Diga al Instagram porque están preocupados. Ah, en Instagram, sol.palmer. Sol.palmer. Ay, aquí el nombre es muy micheltonés, solpalmer. Ay, bien, bien. Hasta eso, tiene un nombre artístico. Todo, todo, show. Todo, todo, show. Espectacular. Bueno, Sol, muchas gracias. Por favor, ustedes.